10 motivos para estar en Única. Identidad. En Única te integras sin perder tu identidad, sin diluirte. Tú sigues siendo tú, tomando las decisiones sobre tu empresa. Única te pertenece y no al revés. Sé el número 1. Única es el principal exportador hortícola de España por tamaño. Ganarás más. En Única tienes acceso a los mejores clientes y a los mejores programas con menos costes por tamaño y especialización de almacenes. Cooperación. Única es un equipo donde se coopera, donde todos caben, sin otro interés que el bien común y además es muy fácil entrar y salir porque así está diseñado. Lo tuyo es tuyo. Al incorporarte a Única mantienes tus activos que con tanto esfuerzo has conseguido. Tu nombre, tu identidad, tu cultura, personal comercial, capital, marcas, propiedades e instalación. La mayor gama en convencional y bio. Tenemos líneas de producción y comercialización muy fuertes, tanto en ecológico como en convencional y además podrás plantar muchos más productos que hoy no puedes. Transparencia. Transparencia. Somos totalmente transparentes en todo. Verás todo y participarás en todo. Tienes capacidad de decidir. Tendrás voz y voto en el Consejo Rector para todas las decisiones y respecto de tus productos tomarás las últimas decisiones. Solvencia. Somos una empresa sana a nivel financiero. Crecerás con nosotros. En Única va a crecer. Hemos experimentado un crecimiento anual del 12% desde que se constituyó. Y no solo el número de empresas. Las empresas que se incorporan también crecen. En agricultores y en kilos. ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Te viene? CC por Antarctica Films Argentina